Gracias, Gus, y pongan atención, Juan Gabriel está vivo y necesita ayuda. Bueno, eso es lo que dice Lucía Méndez, y es que en el reality Siempre Reinas platicó con Olivia Colins y aseguró que el vivo de Juárez le marcó por teléfono. Ah, poco. Hasta ahí. Juan Gabriel, del más allá. Lucía Méndez fue blanco de fuertes críticas y burlas al asegurar que había tenido comunicación con el vivo de Juárez. Ante esto, la actriz se sostuvo en su dicho. Controversia también hace unos días en donde supuestamente recibió una llamada telefónica del señor Juan Gabriel. Sí me pasó, sí me pasó. Disculpenme, bueno, decir otra vez como Madonna, está loca, no, está loca. Bueno, yo me despierto con una llamada que decía, número desconocido, ¿cómo aparece desconocido? Entonces no hice caso y me volvió a marcar desconocido. Contesto, bueno, hola mija, ¿cómo estás? Ja, 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 ja. Y dije, es Juan Gabriel. Entonces, después me dijo, me tienes que ayudar. ¿Y Corvo? Yo muda, muda, en shock. Le hablé a Patty y le hablé a Rose, mi chica, que me atiende y que adoro. Y les dije, me acaba de hablar Juan Gabriel. Y me dice, Patty, no, estás loca. ¿Cómo te va a hablar Juan Gabriel? Gabriel está muerto. No, es que te juro que me acabo de hablar Juan Gabriel. Entonces, yo llegué al reality y no podía grabar, me traba. Si en los testimoniales me iba, ¿con qué me dijiste? Y me decían, bueno, ¿qué te pasa? Y entonces ahí fue donde les expliqué, ya me había hablado. Puede haber sido una broma, puede haber sido alguien que... Es un comediante, ¿no? Algo así. Comediante o puede haber sido alguien que me hizo una mala broma, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque yo no lo vi. Vamos, yo no estaba al frente de él, ¿no? Pero de que me pasó, sí me pasó. O un imitador. Eso, además que comediante pensaba yo en un imitador, que quizá a lo que se referían, porque, bueno, pues no tiene ni videollamada ni nada. O sea, como dicen, no lo vi. Ahora, hay otras personas que han dicho esto también, que de pronto han recibido llamadas con una voz muy parecida, que les ha dicho datos muy particulares, que les han hecho pensar que sí podría estar vivo. Pues ahora sí que son sus creencias. Pero ahora, en el caso de Lucía Méndez, pues qué suerte tuvo que le marcara justamente cuando ella estaba rodando la segunda temporada de este reality, porque, pues bueno, lo pudo platicar. Justamente en el momento en el que está ella rodando el reality, va, cita Olivia Collins en un restaurante, platican y le dice, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Le dicen, ¿qué? Pues me acaba de hablar Juan Gabriel. Y Olivia así de, no, no lo puedo creer, eso no es cierto. Te lo juro. Y me dijo, este, mija, ¿cómo estás? Necesito ayuda. Ayúdame. Y fue cuando le colgó. Y que ella después dice ahí que le vuelve a marcar y dice, primero no le contestan. Se queda nerviosa. Vuelve a marcar y apagan el celular. Entonces le dice, Olivia, y me apagó el celular. Según yo, ¿cuánto no puedes hablar? No hubiera desconocido. Estaba, creo que Juan Gabriel con José Alfredo Jiménez cuando le marcó, ¿no? Ay, no sé, ya, ya. Pues es que yo, o sea, yo sí me, cuando lo vi, dije, ay, no, es que Lucía también se pasa, ¿no? Le pasan la tarjeta ahí para que marque. Pero realmente el tiempo le ha dado la razón a ella. Cuando dijo de las feromonas de Gloria Trevi, se burlaban y Gloria Trevi salió a decir que ahí se ponía el perfume. Te voy a decir algo. Acabo de hacer a Lucía Méndez para el minuto que cambió mi destino para una nueva etapa del programa que vamos a tener. Y ella va de madrina. Y cuando le pregunté algunas cosas, me explicó por qué. ¿Cómo fue? O sea, que es un reality show. Es un reality show. Pero no te puedo decir más. Da tanto detalle. Claro. ¿Pero tú crees que está vivo Juan Gabriel? Ya hablando de esto. En el corazón de los seres humanos. Claro que no. O sea, en este plano terrenal. Está más muerto. A ver, solo dos, tres loquitos dicen esas cosas. Dos, tres personas que necesitan foco, que necesitan atención, dicen eso. O sea, Joaquín Muñoz y dos, tres youtubers ahí que... Bueno, hasta Marta Figueroa dice. Los loquitos. Pero lo dicen avalados en cierta forma por cómo se dio el procedimiento. Porque cuando alguien muere, en Estados Unidos sobre todo, tarda tiempo en que puedan recuperar el cuerpo por todas las investigaciones que tienen que hacer. Al día siguiente, cuando él muere, al día siguiente ya estaban las cenizas. Entonces decían, ¿cómo es tan rápido? Yo quiero acotar algo. Marta Figueroa no es que diga que esté vivo, no lo puede asegurar, pero que lo cuestiona por cosas que le han pasado. Que era lo que yo decía, algunos mensajes, cosas muy particulares. Y hay otros que a lo mejor sí... Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. A ver, se muere una figura como Juan Gabriel. Creo que para los sheriff de ahí, del lugar donde murió, no lo conocían porque eran gringos, ¿no? Sí, claro. Pero el escándalo que es en la comunidad hispana, mexicana y demás, forzosamente tienen que investigar. Seguramente se murió, presentaron el acta de defunción y les dio un permiso de cremarlo. Ahora también... No hubiera pasado eso. Las superestrellas siempre está este rumor de que si viven... O sea, una Jenny Rivera, que si Michael Jackson está vivo, Elvis Presley... O sea, como siempre ha rodeado este rumor a las grandes personalidades. El único lugar donde presentamos el acta de defunción de Juan Gabriel apostillada fue aquí. Que el loquito este, el otro, el de los tres chiflados, es el youtuber, la periodista esta, Marta Figueroa, y el otro, los tres chiflados, dijo que iba a dar 500 mil pesos, aquí 500 mil pesos. Entonces, en el momento en que Addis lo presentó, ese día, él se echó para atrás. Este Joaquín. Joaquín, el loquito, sí. Él dijo que... Y nos presentó el dinero, enseñó el dinero y dijo, miren cuánto se va a llevar, y al final pues nada más lo vimos porque no, no, no... O sea, Addis presentó el acta, hizo todo el procedimiento que él pidió para, según esto, garantizar que lo que él decía era real. O sea, no pagó el hombre. Addis le trajo todos los documentos apostillados, todo, se desapareció. No. Ya no pagó, ya no hubo. Oigan, y por cierto, hablando de esta persona, Marta Figueroa, a mí me invitaron a un programa, pero a ver si Juan Gabriel estaba vivo o no, yo no sabía que era de Marta Figueroa, se hubiera sabido que Marta Figueroa no lo hubiera hecho. A mí nadie me lo dijo, entonces fui engañado, pero bueno, por supuesto que está muerto. Ok.